Hola chicos, ¿qué tal? Yo soy Nava Chicos, como vieron en el título del video Hoy me encuentro con un dúo de youtubers muy especial Ellos son los chicos de la Blue Conmigo, un aplauso Chicos, por si no saben Estos chicos de acá son peruanos Lleva 15 años acá en Estados Unidos Y se nos ocurrió la brillante idea De hacer un versus de jerga De palabras venezolanas Contra palabras peruanas Mira que los peruanos somos hartamente jergueros Eso me parece muy interesante Porque la palabra harta si no sé de dónde está Ya tengas el video En Venezuela harto es otra cosa Aquí vamos a aprender Cómo amen todos los armados O de peruanos Así que chicos, no nada más eso Va a haber un puntaje de 10 puntos Entonces el que logra eliminar la jerga del otro Y el que llegue al 10 primero es el ganador Y el que no lo haga Va a tener que recibir un super castigo Que es mezclar todas las bebidas que tenemos ahorita en mi casa Que es cerveza, refresco, yogur, jugo Todo va a ser mezclado Y va a ser un super castigo Porque nadie quiere tomar eso Que asco, que puerco Que puerco Pero vamos a hacerlo un poquito más interesante En Venezuela se conoce un contraste entre las personas cifrinas y las personas túquil Personas malandras Igual los decamos a las dos claros para que te claren los claros En Perú básicamente es también igual En Perú hay los pitucos y están los del barrio Así que tenemos que traer esto a la competencia Uno, dos, tres Este bicho cree que me ha ganado No, 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 no hay que pasar Oye tiene esa bicha Eso es de batería bro Batería ¿Qué? ¿Qué? Como pueden ver se armó el team del cifrino con el tuqui Y le ha fitos capos de malandras Así que vamos a empezar este challenge El primero que llega a los hit purto ganas ¿De acuerdo? Chico empezamos nosotros ¿Qué palabra lanza? Dos mil años más tarde Ok, si yo digo Esta vaina está burla de criminal Que está muy buena ¡Ah! No es muy fácil ¡Ah! 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 ¿Y a quién lo diría? ¡Ah! ¡Eso fue muy fácil! Aquí está de la bolsa acá Ok Dame un minuto que voy a mandar un fax ¡Uy! ¡Corre! ¡No! ¡Eso sería muy olvidete! ¡Ya vuelvo! ¡No! ¡Es como ganar el primer round! ¡Eso significa! Dame un minuto que necesito hacer del dos ¡Oh! ¡Eso voy a mandar al rato! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Qué puerco! Este round la ganaron las chicas de algún combi ¡Vamos a ver qué tamaño va a tener un round! ¡Un round 2! Bueno, conviven Ya estás haciendo malas adivinas Este convivio es como fue pegado, díganlo ¿Qué significa que hace pegado? ¿Qué es este pegado? Ya te fue pegadísimo pegado ¡Pegado, pero pegado! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Nos quedamos pegados? ¡Nos quedamos asombrados! ¡Asombrados! ¡No! ¿Ya? ¡Puera, espera! ¡Puera, espera! ¡Puera, espera! ¡¿Puera, espera! ¡Puera, espera! ¡Puera, espera! ¡Puera, espera! ¡Puera, mira, la frase! ¡Te quedaste pegado! ¿Te quedaste pegado? Oye, hermano, ¿te quedaste pegado? Eh... Te, te... Te crees mucho, ¿verdad? Por el estilo ¡No! 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 Explica la demanda que si te quedaste pegado es como que... Por lo menos si una mujer se queda viendo y no tuviste esa habilidad de hablarle, no te quedaste pegado. No, no, no. Te quedaste un bombon. Es un bombon. El que se quedó pegado, se quedó pegado. Claro. Pero aguanta, todavía no se han ganado el punto. No. Tiene que ir al nuestro, tiene su punto. Ok. ¿Qué significa la frase si es que yo les digo Habla amiga, estoy recontrazada? ¿Tienes calor? No, no, ¿por qué la malganta así? Espérate, ya va, estoy recontrazada ¿Cómo? ¿Repite la frase? Habla amiga, estoy recontrazada ¿Emocionada? No Eva lo dijo con toda emoción Estoy recontrazada Estoy recontrazada Estoy muy molesta Ok, siguen ganando los chicos de la BlueCombie De 1 a 0 y seguimos pasando al round 3 Ok, ¿qué entienden ustedes si yo digo Estaba burda, amoniñado en el autobús? Fácil Sí Quiere decir que el autobús estaba lleno de gente ¡No! ¡Estaba un poco lleno! ¡Se entiende que era amoniñado! ¡Ay, qué fácil! ¡Ah, por favor! ¡Ay, Dios! ¡Ay, te smashan a la cara! ¡Ah, se deja burboneado! ¡Eso no es más difícil, el mío! ¡No, es fácil! ¿Qué tiene de ustedes si yo digo Estoy chihuahua? ¡Bah! ¡Chihuahua! 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 ¡Oh, me suena! ¡Estoy me contra chihuahua! ¡Estoy drogado! ¡Eso no es más difícil! Pero también burba de reque ¡Ah! ¡Estoy molesto! ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Estoy super molesto! ¡Muy molesto! ¡Estoy asada! ¡Ok! Esto sería, ¿qué entienden ustedes si yo digo, amiga, hazme la taba? ¿Hazme la qué? ¡Hazme la taba! 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 ¡Hazme el favor! ¡Hazme la pregunta! ¡No! ¡P mannejos! ¡Hazme la taba! ¡Hazme la taba quiere decir acompáñame! ¡Hazme la taba! ¿Qué? ¿Por qué en Perú? Vamos a explicar en Perú que la taba es un zapata. ¡Exacto! ¡Esto es una taba! ¡Espéjame tus tabas! ¡Pámitame tus zapatos! ¡Hazme la taba quiere decir acompáñame! ¡Eso explica muchas cosas! A ver, ese chavo está burla huevoneado 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 O sea que está como que es apagado Muy relajado, ese chico es muy relajado Muy atontado Relajado no atontado Acabamos Estaba burla huevoneado Pero que ha pasado Mira, yo te tengo burla Acá ganamos el cuarto punto Déjame achicar la bomba Déjame achicar la bomba Déjame achicar la bomba Déjame achicar la bomba Dos mil años más tarde Tavo por favor Chavo, no se está burla huevoneado Este chavo está burla huevoneado Dejame achicar la bomba Dejame achicar la bomba Va 5 a 1 Tendríamos que ahora esforzarnos Para lograr alcanzar a los chicos de la Blue Combi Pero yo no me hiciste puesta Vamos a darle Vamos a lanzarle una horrible que no va a poder venir De ahí se quedaron, los 5 se quedaron pegados Ok chicos Como si pudieron dar cuenta Nos dieron una paliza Los chicos de la Blue Combi Cantabra Cantabra Como bravos Disculpe la gente de Venezuela Que no pudimos Ganar Nos lincharon, nos lincharon total Estamos venezolanos, han perdido Pero vamos a ver que castigo nos van a dar Que no vamos a mezclar ellos Y que es lo que no tenemos que tomar Vamos a tomar los comandos Mi primer ingrediente patinito va a ser Aceite Ya que estamos poniendo aceite Vamos a hacer una especie de ensalada A ponerle vinagre Vamos a hacer un poquito más benevolentes Y a toda esa mezcla Le vamos a agregar coco No hay cuenta Vamos a licuarlo o lo vamos a mover Mover mejor Mover mejor Pero le va a dar un toque especial ¿Qué les parece comida de perro? Una más Va a ser movidito, ¿verdad? Sí, movidito Va a ser movido Batido, batido Le vamos a poner Vamos a ponerle un poquito de amor a la mezcla que estamos haciendo Y le vamos a poner polvo de hornear Muy bien, entonces Por ahora tenemos Aceite Vinagre Cocoa Polvo de hornear Y el ingrediente secreto Comida de perro No hay papel Me voy a dar una cagalera Cocoa Muy bien Genero Genero Esto puede servir hasta para una fórmula Estamos inventando algo Salgaste acidito Sí No 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 Es loco Es loco Eso no pasa Ya Su buena croquetita Una croquetita para que le de sabor Claro No puede atacar el tipo Podemos poner a hornear eso y sale un bizcocho te digo Literal Sabe muy bien Ahí también Ok, voy Uno Dos Tres Te amo, te tienes que traer Lo sabe muy bien Lo sabe muy bien Ok, un poquito más de croquetitas entonces No Se ve que super diarreoso No 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 Cortes No 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 Te comí un pedazo de troqueta de perro Asco de verdad Es que me da mucho asco Y chicos Y a punto de lanzarnos Ronald y yo un Johnny Cage Un Nicolás Cage Vamos a despedir este video Muchas gracias a los chicos de la BlueCombia A pesar de que me hicieron sufrir A punto de una canalera Acá abajo, pónsense por su canal Está super nice, super bueno Las mías van a estar apareciendo acá abajo Las de Ronald acá Así que nada chicos, espero que se suscriban al canal Denle like y nos vemos Bye